¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a martes 17 de abril de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que las céntricas calles de Vitoria-Gasteiz volverán a respirar un hin por todos sus costados en la 16ª edición del Maratón Martín-Fiz que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Serán miles los atletas y los patinadores que se darán cita en la capital Alavesa con el objetivo de disfrutar de una jornada única, una auténtica fiesta del deporte popular. Además, en el Maratón, seis niños y jóvenes con ataxia telangiectasia participarán en un reto solidario. Los organizadores animan a unirse al reto a los corredores y patinadores inscritos en la carrera poniéndose la camiseta amarilla para apoyar la causa solidaria. La marca de pinturas Sinek donará un euro por kilómetro y participante que lleve la camiseta y los organizadores de la Maratón donarán la recaudación de las inscripciones de la Chiqui. También les contamos que el diputado general de Alaba, Ramiro González, ha entregado las acreditaciones kilómetro cero a los establecimientos alaveses seleccionados por Slow Food por su ejemplo a la hora de elegir el producto local como base de su cocina. Quiero aplaudir el esfuerzo de todos los galardonados por promocionar y poner en valor el trabajo de los hombres y mujeres del agroalavés y de sus productos. Ha destacado González. Y también les contamos que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha multado al movimiento feminista Gaisteizko-Vilgune feminista con 1.450 euros por algunas de las acciones realizadas durante la huelga del pasado 8 de marzo. 750 euros de la multa se deben a la colocación de 13 carteles que llamaban a la huelga y 700 por divulgar el día de la huelga. Y después de haberles ofrecido estos titulares continuamos aquí en VTV con nuestra tertulia parlamentaria.